La Invertidumbre Lo que al fin y al cabo no me voy a atrever nunca a ver si es verdad o es falso No quiero tenerme que arriesgar y traspasarte por la luz Como si no me importara, pero yo por dentro siento un montón de cosas nada más Porque no tengo nada, no tengo nada Queda mucho aún para el final, este puto infierno Queda mucho aún para el final, este puto infierno Queda mucho aún para el final, este puto infierno Queda mucho aún para el final, este puto infierno Y cerrado en uno mismo, cena fría, ducha, cama Y a esperar a hoy del despertador Para nada nuevo, pero entre las dos orejas Voces de los reportajes Que ponen en la televisión Y que hay vida siempre al favor Y pensando en un futuro Que ya está muy bien para cambiar Queda mucho aún para el final, este puto infierno Queda mucho aún para el final, este puto infierno Queda mucho aún para el final, este puto infierno Ya